Y hoy os voy a mostrar unos objetos que he creado e impreso con una nueva impresora que me he comprado también barata que se llama Anet A8. ¿Vale? Es un poco más barata, esta me ha costado 150 euros, a diferencia de la One One Zero que me costó 79 o 84, ahora no recuerdo cuál fue mi precio de Bunker, pero más o menos me costó esto, ¿vale? Os voy a enseñar la diferencia a través de los objetos impresos y, bueno, vosotros juzgáis, ¿vale? Bien. Primer objeto. Aquí está. Mirad qué monigotito. Monigotito es un enano del Señor de los Anillos, ¿vale? Este está impreso a 01 y, bueno, ya era un poco así, tenía este rollito, no nos engañemos, pero bueno, tiene imperfecciones, pero ya lo veis, tiene cara y ojos. Otra cosita que me he impreso también. Esto no es del Señor de los Anillos, esto es de Star Wars, es el anillo con el que cualquier fricola os diría que os caseseis con ella. Chan, 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 chan. Me he impreso a dos, pero no saquéis conclusiones, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Así. Otra cosa de Star Wars. Es parecido al Yoda ese que tengo ahí, pero este Yoda está también impreso en PDA. Este lo hice a 01 o 02, ahora no me acuerdo. ¿Vale? No se ve muy bien, pero bueno, para que lo intuáis un poco, esto tiene buena pinta, la verdad. Ya os pasaré, luego os pongo foto ahí, tal, con las foticos de... sacadas por el móvil, pero, o sea, quiero decir, tiene cara y ojos. ¿Qué diferencia tiene la Net A8 con la Guanajuajero? La Net A8, a diferencia de la Guanajuajero, esta es de coordenadas cartesianas. O sea, viene a ser la típica impresora con su cama, que se va moviendo, pim, pam, y tiene el extrusor que también se mueve, pero, bueno, la cama se mueve, y son los ejes X, Y, Y, Z, bien definidos, bien marcados, ¿vale? No tiene más. Además, es una clórica de la Prusa I3, un modelo más que reconocido, con una comunidad enorme, unas piezas que yo puedo utilizar, o sea, puedo recambiar, puedo comprar en cualquier tienda de impresoras, porque la van a tener. Vamos, un sinfín de ventajas. Luego miraremos un poquito ventajas, desventajas de cada una de ellas, ¿eh? Pero, bueno, ya veremos. Me costó 150 euros. La otra me costó entrepidos y flautas y polladas varias, me ha costado 100. Tengo los motores que aún están, hemos conseguido ya que nos lo empieza a fabricar, o sea, conseguimos un pedido de 500 motores en la comunidad de Facebook de Guanajuajero. Pedimos una burrada de, porque, claro, hay una burrada de gente con problemas con los motores, así que están pedidos, los están fabricando, luego falta que nos los envíen. También tenemos otra movida con los envíos, porque, claro, el que fabrica los motores dice, ¡Eh! Yo te los fabrico, pero me lo vais a hacer enviar a 200 personas diferentes. Y nosotros, bueno, bueno, sí, no. Bueno, al final, hemos definido ahí unos superusers, superusuarios, que lo que van a hacer es recibir los motores y enviárnoslos con toda la buena fe del mundo. O sea, algo bueno que he sacado de la Guanajuajero, bueno, saber que ante cualquier problema existe solución siempre que los internautas se unan. Bueno, eso es una verdad como un templo, pero vamos, que no me sacáis de ahí. Y dos, saber cuando algo es una buena oferta o cuando no. O al menos, al menos, intuirlo mejor en cuanto ha impreso a las 3D se trata. Ya, eso es otro tema. Se nota que no me gusta mucho la Guanajuajero. Esto, bueno, le he dado mucha fe. Todavía le tengo cuando consiga el motor. O sea, la voy a intentar mejorar. He visto gente que la ha mejorado muchísimo y que hace cosas con calidad, ¿eh? Solo que, a ver, me compré la NET esta, la monté yo, que esa es una de las diferencias, ¿no? La monté yo, la NET A8, y vamos, que a la segunda o tercera impresión ya estaba haciendo cosas con mayor calidad de calle que la otra. ¿Qué queréis que os diga? También he de decir, mira, rompí una pieza del extrusor en una tienda 3D, fui a comprarla, la compré. Y aquí llevo tres meses esperando los motores de la otra. Y esto, o sea, quiere decir, a ver, la otra, la buena Guanajuajero, se monta en 10 minutos. Bueno, yo tardé, no sé, dos horas. Diez minutos. La otra, se monta en 5 horas. Bueno, yo tardé, pues, un día y medio. Pasa nada. Pasa nada. ¿Vale? O sea, quiere decir, la NET A8, cuesta más. Necesitas, bueno, pues eso. Yo seguí unos manuales de, primero de un canal de YouTube que hace drones y tal, y luego os pondré el enlace de cómo montarla y tal. Y luego, de un chinico, porque no estaban, estaban incompletos, y un chinico que las monta, que las montaron en vídeos y te enseñé a montarla. Porque la impresora venía pelada, venía con las piezas y decir, venga, chaval, venga, a montarla. O sea, no es difícil, no es difícil montarla. Pero, bueno, es trabajoso, tiene su pie. Yo ya te digo, estuve día y medio ahí dándole que te pego, pero nunca, nunca, nunca he estado tan orgulloso como cuando conseguí montarme esta impresora. Vi que funcionaba y dije, madre mía. Y, bueno, ya no te digo, cuando me fui a internet vi que había una comunidad enorme de gente que las piezas, al ser del modelo Prusa, que es un modelo open source, las piezas, las puedo cambiar por otras piezas que, aunque no sean idénticas, funcionan, están bien, o sea, están en todas partes, tienen un precio razonable, es todo... Bueno, es algo increíble, ¿vale? Y, bueno, nunca me he sentido tan orgulloso como cuando monté esta impresora. Exceptuando cuando, gracias a esta impresora y a otros friquismos varios que me he ido yo buscando, gracias a esta impresora he conseguido montarme esta consolita. ¿Veis esta consolita? Esto es una RetroPie. RetroPie. No se verá muy bien, ¿eh? Pero, bueno, es una RetroPie. Raspberry, otras electrónicas, ¿no? Como botoneras aquí, PCBs de botones, botones táctiles también aquí, aquí, puertos USB con Wi-Fi, etc., etc., la pantalla, tal, tal, tal... Esta consola está impresa en 3D, con PLA, que es el material biodegradable, está hecho con hardware libre, Raspberry y otros componentes electrónicos de la empresa Adafruit. Y, bueno, es que, claro, o sea... Y con software libre, que es el RetroPie, Emulsion Station y una distribución que no creo que nos rasbia, pero, bueno, una distribución Linux adaptada a este cacharrito. Todo esto con la Neta 8, sin ser yo un experto en impresión 3D, porque ya os dije desde un principio que, claro, yo era mi primera impresora, tal, la Guadalajera era mi primera impresora, esta es la segunda, y con esta ya he conseguido hacer... Os lo juro, a ver, tiene imperfecciones, no se pueden apreciar aquí porque la calidad de mi iluminación y de mi webcam es pésima, pero, oye, a ver si se puede ver un poquito lo que... No, no se ve nada, ¿no? No es una mierda, un papito... Ah, sí, aquí, así, algo se ve, algo se ve, espera. Voy a apagar, algo se ve. Vale, tengo aquí mis consolitas. Pop 3, por ejemplo. Estoy haciendo un... Vale, Pop 3. Bueno, como podéis ver, ¿no? Los botoncitos, tal, la consola... Tengo juegos de, vamos, desde Atari hasta Mega Drive o Genesis, como queráis llamarlo, hasta Super Nintendo, Game Boy, la NES, tengo juegos de todo, me la hice portable, ¿vale? Tuve comprado unas baterías en China, que me he comprado 10 y ya no sé qué salida voy a darles, pero algo voy a hacer, que es así. Y bueno, estoy contentísimo con mi impresora Leta 8. Os intentaré mostrar ahora un vídeo de cómo funciona, pero bueno... Ahí lo dejo. Me encanta. Relación calidad-precio, mil patadas a la buena homogero. Precio, un poco mayor, un poco. Calidad, muchísimo mayor. En el sentido... A ver... Vale, vamos a ser honestos. Cuando la buena homogero funciona bien, he visto calidades que tampoco están tan alejadas de esta. Pero el problema es que hay un alto porcentaje de impresoras que no funcionan bien. Bien, con lo que estadísticamente, si tú tienes un pollo y yo no tengo pollo, hay medio pollo para cada uno, ¿no? Pues bueno, estadísticamente la calidad es más baja, pero bastante más. Así que, bueno, ya os digo, si no es la impresora más barata del mercado, pero se le acerca y además la calidad, una vez bien preparada, o sea, yo la tengo más o menos preparada, calibrada y, bueno, le echo un pequeño ajustico. Pero, bueno, no sé qué os decía, pero es que le da mil patadas, yo qué sé. Me voy a pegar un vicio con mi conchorita. ¡Ah! ¡Consejo! Nunca compréis un soldador de estaño para electrónica en los chinos. Os quemaréis los dedos, arruinaréis los componentes electrónicos y os cagaréis en la madre que los parió 300.000 veces cuando la culpa es vuestra. Las cosas importantes hay que comprarlas en lugares especializados. ¡Chao! Bueno, game fliperos y game fliperas, esta es mi impresora Aneta 8. Aquí está funcionando, a ver si se puede ver cómo está haciendo algo. Está haciendo un anillo, en principio, uno de los anillos del Darth Vader. ¿Vale? Y, bueno, aquí está. Esta es la impresora, así, propiamente dicha. Mirad que le echo aquí un soporte para el filamento. Lo que vendría a ser esto de aquí, que es el ventilador. Bueno, una extensión del ventilador para que enfríe todo mejor. También se lo he impreso. Aquí este soporte, porque la barra esta giratoria no llegaba, este soporte también lo he impreso. Este está hecho en ABS, por cierto. ABS es un material... ¿Veis que ha empezado haciendo warping? Pero, bueno, eso es un tema de... Tengo que mirar cómo cerrar la impresora. Pero, bueno, el ABS parece ser que imprime de puta madre. Y, bueno, tenemos la pantallita. Veis que claramente es una versión de la Prusa i3. Así que, bueno, por 150 euros y lo que tengo, estoy muy contento.